El trabajo, el descanso, el amor, te pedimos, Señor, que nos nutras con el pan que del cielo bajó y renazca en nosotros la vida con la fe, la esperanza, el amor. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Buenas noches. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía en esta capilla abierta de Nuestra Señora de Fátima. Como peregrinos venimos de España, el Padre Alfonso, con un grupo de adolescentes de su colegio, el Padre Abel, con otro grupo de peregrinos mexicanos y un servidor, Padre Gerardo, con otro grupo de mexicanos de diferentes partes de la República y también del Salvador. Nos unimos en oración, pidiendo por nuestras necesidades, por nuestras familias, para que por intercesión de la Santísima Virgen María nos conceda la gracia de la conversión. En un momento de silencio, con humildad pidamos el perdón de nuestros pecados. Amén. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que elegiste entre todas las mujeres a la bienaventurada Virgen María, llena de gracia, para ser la madre de tu Hijo, Redentor nuestro. Concede a quienes veneramos su santo nombre, superar los peligros del tiempo presente y obtener con ella la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo por el Evangelio, del cual soy yo, servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo, ilumina la realización del misterio, escondido desde principios de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y protestantes celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado digere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este lugar como peregrinos de diferentes partes del mundo. Es un lugar de mucha peregrinación que acudimos por un llamado muy especial que la Santísima Virgen María hace. Un llamado a nuestro corazón. Un llamado para atraernos como buena madre hacia su Hijo Jesús. Y en este lugar, recordando este acontecimiento de las apariciones de Nuestra Señora en este preciso lugar, para dar un mensaje a la humanidad, invitándonos a la oración, a la conversión. Viene muy bien a meditar este evangelio que hoy se ha proclamado de San Lucas, que Jesús da este mensaje. Si el dueño de la casa, es decir, si el padre de familia se da cuenta que viene un ladrón, estaría durmiendo, no estaría más bien en vela, esperando, cuidando por donde pueda entrar, que no vaya a robar o que no vaya a violentar lo más sagrado que tiene, que es su familia, sus hijos. Así también me imagino nuestra madre, como buena defensora de su hogar, viene a visitar a su pueblo, a su iglesia, y viene también a advertirnos de los peligros que amenazan a la humanidad y que amenazan contra, sobre todo, nuestra vida espiritual. Si esto lo advierte Jesús de un hogar que puede entrar alguien a robar algo material, con cuánta mayor razón debemos cuidar la vida espiritual que puede ser robada de muchas maneras. Y tenemos muchísimos enemigos hoy en día, que el enemigo se viste de muchas formas. El mismo San Pablo lo expresa, que hasta el mismo demonio se puede convertir en ángel de luz para engañarnos. Y debemos estar muy atentos, cuidando, vigilando, que no entre por ningún boquete, por ningún lado. Hoy en día, de modo muy especial, el ataque fuerte y constante contra la familia lo tenemos claramente en la ideología de género, que donde muchos hogares han cedido, familias enteras han cedido, a la educación, a las instituciones, cuando les corresponde precisamente a los padres educar y formar a sus hijos y a veces no saben en quién los ponen o bajo el cuidado de qué forma instruyen a los hijos. Con el tema de la equidad de género y todo el tema de ideología de género que viene, que si alguien habla o levanta la voz ya es considerado como intolerante, un agresivo, cómo es posible que se ponga a agredir o a dañar la libertad. Toda esta situación ya la Santísima Virgen María lo veía venir. Incluso es interesante aquel pasaje en donde la Santísima Virgen en una visión les hace ver a los niños de esa edad, apenas escasa preadolescencia, les muestra el infierno y los niños se atemorizan, se espantan demasiado y la Santísima Virgen María les dice es que quiero que vean dónde están cayendo tantas almas hoy en día por los engaños del enemigo y yo quiero advertirles esta situación. Alguien podría decir qué ingrata la Santísima Virgen, cómo es posible que vaya a dañar la inocencia de estos niños y que les muestre tan horrenda situación que es el infierno, los va a traumar para toda su vida. Y hoy en día preferimos que no se traumen y que vivan como les dé su gana aunque se pierdan y el enemigo esté entrando por un boquete a robarnos lo más sagrado que es la familia, lo más sagrado que es la vida de la gracia, lo más sagrado que es la presencia de Dios en nuestro corazón. Por ello, no podemos estar ni como pastores, como sacerdotes, mucho menos como familias, como cabezas de familia, y me refiero al padre y a la madre, de estar cuidando que mi hijo esté bien protegido, esté bien cuidado, que no se contamine. Y desgraciadamente tenemos muchos boquetes hoy en día por donde se infiltra el maligno a dañar el corazón. Todo esto tendremos que pedir la gracia muy especial a la Santísima Virgen María para que nos ayude a contrarrestar y hablar con claridad, aunque no guste lo que se dice, pero finalmente es el Evangelio y es la predicación de la verdad. Y la Santísima Virgen María desde entonces ha venido a prevernos, a cuidarnos para que no entre el enemigo por ningún boquete y que la vida de Dios, la gracia de Dios, se conserve en nuestros corazones. También nosotros debemos de cuidar primero nuestra vida de gracia, estar cuidando lo que vemos, lo que oímos, para que no se infiltre el enemigo y mantenernos en oración, en una constante oración, pero también mantenernos en acción, no de forma pasiva, sino también hablando, cuidando, velando, que todo lo que el Señor nos ofrece sea para bien de los que el Señor nos ha confiado. Pidamos pues de modo especial por todos los que tienen o tenemos la responsabilidad de la educación, tanto en las escuelas como en el hogar, en las familias, que de verdad asumamos nuestro rol, nuestro papel de ser educadores para vivir en los principios y en el Evangelio y en el criterio, según el Señor nos lo ha pedido. Que así sea. Se ponen de pie. Acudamos, hermanos, a la Virgen Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, para que interceda por cada uno de nosotros y por todos los hombres. Digamos, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea en el mundo entero y, sobre todo, entre nosotros, signo eficaz de fe, esperanza y caridad de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que colaboren sin desfallecer en el establecimiento de la justicia y de la paz. Roguemos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por todos los que sufren, particularmente por los más pobres y desválidos, para que sean socorridos en su necesidad y se sientan predilectos de María y de nosotros. Roguemos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por nosotros mismos y por nuestros difuntos, para que alcancemos la paz y el gozo eterno que Dios nos tiene prometido. Roguemos al Señor. Por cada una de nuestras familias, por nuestras naciones, cada uno de diferentes partes que acuden, por nuestras diócesis, nuestras comunidades religiosas, por los misioneros de la pureza trinitaria, para que sigamos creciendo en el amor y en la fidelidad a Dios y a la Iglesia. Oremos. Te pedimos, Dios de bondad, que des cumplimiento a las plegarias que hemos levantado hasta ti, pues las hemos confiado a la Virgen Santísima, la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Te presentamos el ritmo del pan, bendito serás por siempre, Señor, bendito serás, Señor, bendito serás, Señor, bendito serás, Señor, bendito serás, Señor, que el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Representamos el niño y el mal Bendito serás por siempre Señor Sigamos orando para que este sacrificio que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor estos dones ofrecidos para que nuestros corazones Llenos de la luz del Espíritu Santo Por la intercesión de Santa María Siempre Virgen Se esfuercen continuamente en adherirse a Cristo tu Hijo El que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Alabarte, bendecirte en esta celebración en honor de la Virgen María Ella al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón Mereció concebirlo en su seno virginal Y al dar a luz al Creador Preparó el nacimiento de la Iglesia Ella al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino Tomó como hijos a todos los hombres nacidos de la vida sobrenatural por la muerte de Cristo Ella esperando con los apóstoles la venida del Espíritu Al unir sus oraciones a las de los discípulos Se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante Desde su asunción a los cielos Acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina Y protege sus pasos hacia la patria celeste Hasta la venida gloriosa del Señor Por eso con los santos y todos los ángeles te la vamos proclamando sin cesar Santo, santo, santo en el cielo Santo, santo, santo en el cielo Santo es el Señor Gloria a Dios de los insper 000os Gloria a Dios a quien antiedad Paz y amor entre los hombres Gloria, gloria a Dios, santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven en el Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia, con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra pregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te glorificaremos y alabaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, oremos juntos con la plegaria que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que está ahí en el cielo, santificado sea tu nombre, bendiga a nosotros tu reino, crece tu voluntad en la tierra como en el cielo, da nuestro y en tu pan de cada día, perdona el mal de nuestras oficinas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no dejes generar tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios podría dar la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y en esta noche nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dese fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Danos a, danos a. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, al banquete del Señor. Quienes van a recibir la Sagrada Comunión, y están preparados, en estado de gracia, pueden acercarse. Quienes vayan a recibirlo en la mano, les pedimos de favor, que comulguen frente al ministro, pueden ir pasando. Gracias. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, nos concedas que fortalecidos en la mesa de la palabra y del sacramento, bajo la guía y patrocinio de Santa María, rechacemos lo que es contrario al nombre cristiano y cumplamos cuanto en él significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En la presencia de la Santísima Virgen María y bajo esta bendita imagen, vamos a hacer nuestra consagración a ella. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Así celestial, princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, vida y noche, vida y día, por tu limpia Concepción. Por tu inmaculada Concepción, oh María, haz puro mi cuerpo y santa el alma mía. Castísimo Patriarca San José, concédeme vivir en pureza y aumenta nuestra fe. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Gracias. Después de la Santa Misa, vamos a bendecir los objetos religiosos que ustedes traigan. Oh María, Madre mía, oh consuelo demoral. Amén. 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 Gracias. Gracias.